El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, ratificó que existen elementos para confirmar que fueron integrantes del Grupo Comunitario de Buenavista Tomatlán los responsables del ataque contra civiles en la Plaza Principal de los Reyes. Un total de 40 corridas a municipios del sur de Michoacán, como Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan, han sido suspendidos por causa de los brotes de violencia recientes el pasado martes, aseguró Angélica Tirado Cancino, supervisor operativa de la TAM. Agregó que este miércoles y jueves las actividades se han desarrollado de manera normal y sin interferencias, situación que se estima que continúe este fin de semana. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó que son más políticos que de seguridad los problemas que aquejan al municipio de Tepalcatepec, dijo que ya se trabaja para lograr que tanto este municipio como el de Buenavista Tomatlán, los alcaldes trabajen desde Palacio Municipal, destacó que no se ha dejado de presenciar ningún servicio en el municipio. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández, afirmó que como su partido en el poder, no se deslindará del problema de inseguridad que aqueja al Estado, sin embargo atribuyó la violencia que se registra en la entidad por anteriores administraciones estatales y federales. Los servicios de hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia se han convertido en el segundo hogar de Olivio Hernández Alfaro, quien padece insuficiencia renal crónica desde hace 13 años, pese a las limitaciones de sus actividades cotidianas que derivan de su condición, Olivios puede tener una buena calidad de vida. Capacidad de recuperación exhibe empresas de Michoacán que alcanzan niveles promedio de almacenamiento entre el 50 y el 60%, señaló Octavio Muñoz, subdirector de Asistencia Técnica y Operativa de la Comisión Nacional del Agua. En los municipios michoacanos de Marabateo e Hidalgo se han detectado las tasas más elevadas de insuficiencia renal, documentó Benicia Chávez Valencia, nefrólogo del Hospital Regional Número 1 del IMSS, sin embargo, señaló que no existen registros fidedignos de casos de este padecimiento tanto en el Estado como en el país. Alrededor de 48 millones de pesos anuales, Eroga, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, en otorgar tratamientos de hemodiálisis a los pacientes de insuficiencia renal crónica, mencionó Ricardo Napsuciale Mendivil, coordinador de prevención de salud del IMSS, esta cifra no es solo la fracción de los 150 mil pesos mensuales en promedio que paga un paciente con este mal en la medicina privada. La dirigencia estatal del PRI reconoció la labor legislativa del Congreso del Estado, en particular a la bancada tricolor, para la concesión de la ampliación de licencia de Fausto Vallejo Figueroa y la rectificación de Jesús Reina como mandatario interino. El Servicio Meteorológico Nacional pronuncia para este jueves 25 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 25 grados, una zona de inestabilidad en la atmósfera, favorecerá nublados densos con lluvias moderadas a fuertes en el noreste y norte del país. Guasar TV, las noticias en breve.